¡Ay, Dr. Baito! Dr. Baito, dígame cuál es el órgano más importante que tiene mi cuerpo. ¿Verdad que es el cerebro? ¿Verdad que es el corazón? Si no existiera este hermoso órgano, así como tú lo ves, liso, precioso, que dan ganas como de ponérselo aquí, no existiríamos nosotros. Esto es el órgano inteligente de tu cuerpo. Se llama el hígado y tiene muchísimas funciones, desde metabólicas hasta hormonales, te limpia el organismo, produce la bilis, te limpia todos los tóxicos de tu cuerpo. Sintetiza carbohidratos, sintetiza lípidos, mejor dicho, es un órgano hermoso. El hígado es el coordinador de toda la orquesta. Todo lo que tú comes y llega al intestino, pasa por una vena, se absorbe por la vena porta y de la vena porta llega todo al hígado. Cuando digo todo es todo, colesterol, triglicéridos, aminoácidos, proteínas, obviamente, carbohidratos, la glucosa, las grasas, las vitaminas, todo llega al hígado y el hígado se encarga de repartirlo para todo el cuerpo. Llega por la porta. El 75% del flujo sanguíneo va del hígado, viene por la vena porta, de los nutrientes que tú tienes. Y mira, esta es la cara por acá, tiene dos lóbulos, derecho e izquierdo. Si lo miro por acá, por este lado, ustedes van a ver aquí, que tiene aquí la vena porta que entra por acá. Aquí debajo está la vesícula biliar. Por aquí está también la arteria hepática y la vena hepática. Señores, este órgano que ustedes ven aquí, que a veces les parece desagradable, que les parece feo para comer, es un órgano importantísimo. Tiene unas funciones impresionantes. Es que el hígado es el centro del metabolismo. Todo lo que comes, aminoácidos esenciales y no esenciales, todo lo que comes, las grasas, el colesterol y además de eso, los carbohidratos vienen aquí. Él se encarga de hacer todo. Aquí tiene las enzimas para hacer glucogenólisis, glucogénesis, glucogénesis, o sea, formación de glucógeno, almacenar carbohidratos. Todo el carbohidrato que comes, todo, que luego lo uses, luego te hace lipogénesis de nuevo, pero también hace colesterol de nuevo. Mejor dicho, todas las funciones metabólicas están aquí. Produce vitaminas, pero hay una función, que definitivamente es la más importante que te lo voy a mencionar después, que es la función de desintoxicar tu cuerpo. El hígado es el encargado de barrer la casa. Como yo digo, es como el hígado se ve lindo por fuera, pero por dentro, él se encarga de coger todo lo que tú comes y convertirlo en cosas hermosas que tú puedas expulsar por orina o expulsar por la bilis. Hemos olvidado el hígado. Una de cada tres personas del mundo tiene el hígado peor que esta vaca. Esta vaca no tiene hígado graso. Tiene un hígado hermoso, ¿no? Y uno de cada tres personas del mundo tienen hígado graso. ¡Ay, Diosito, se fue el hígado! Pero además de que tienen hígado graso, el hígado graso, o sea, cuando uno tiene hígado graso, quiere decir que el hígado se llena tanto de grasa que ya los hepatocitos no funcionan y comienzas a no tener hígado. Y el que no tiene hígado se intoxica. Todos ustedes que son haters, que se la pasan hablando cosas negativas, que viven deprimidos, es porque tienen un hígado que ya no es capaz de hacer su función. Cuando tiene un hígado graso, quiere decir que el hígado ya no está funcionando bien. ¡Ay, pero es que las enzimas hepáticas están normales! Me importa un bledo, te estás intoxicando. Porque la función principal del hígado después de la función metabólica es desintoxicar tu cuerpo. ¡Ay, Dr. Biter, Dr. Biter, me quiero comer una frutica! ¡Cómetela, no te preocupes! Tu hígado convierte la fructosa en grasa. ¡Me quiero comer un pancito, Dr. Biter! ¡Cómetelo, tranquilo! Tu hígado produce, convierte la glucosa en grasa. ¡Un arrocito, Dr. Biter! ¡Cómetelo! Él coge los polisacarios y los convierte en grasa. ¡Ay, entonces mejor una cervecita! ¡Tómatela! Él va a conservar esto, producir esto en grasa. ¡Y un vinito, Dr. Biter, que es tan lindo! ¡No te preocupes! ¡Tómatelo! Él va a coger el etanol y también te lo va a convertir en grasa. El hígado es el órgano inteligente. Este hermoso órgano, así que ustedes ven, todo suavecito y hermoso, que parecen que no hicieran nada. Al hígado no le gusta el azúcar, no le gusta la papa, la yuca, el arroz, el plátano, ningún carbohidrato que tenga ni glucosa, ni fructosa, ni galactosa. El hígado se encarga de hacer un proceso, primero de construir glucógeno, que se llama glucogénesis, pero cuando ya no se acumula glucógeno, que apenas puedes acumular 800 gramos y tú te comes al día 300 gramos, enseguida él comienza a convertir todos los carbohidratos en grasa. ¿Por qué? Porque para tu hígado y para tu cuerpo, el sustrato energético ideal es la grasa. Por eso tú puedes acumular 50, 80, 100, 120 kilos de grasa. ¿Qué es lo que hace el hígado? Todo el carbohidrato que tomas, que comes, toda la fruta que comes, todo el alcohol que tomas, toda la papa, la yuca y el arroz, lo coge este hermoso hígado. Y por un proceso hermoso que se llama, ya sea lipogénesis de nuevo, coge todo el carbohidrato y lo convierte en grasa. Para que algún día tú lo uses, el problema es tuyo que no lo usas. Este hermoso órgano reconoce que el carbohidrato es una mierda, que todo el alcohol es una mierda. Y por eso él decide, no solamente llenarte de grasa, sino él mismo morirse por llenarse de grasa. Y todos esos alimentos producen hígado graso, ya sea alcohólico o no alcohólico. Yo quiero que reconozcas una cosa, no son las grasas las que producen hígado graso, porque a tu cuerpo le encanta la grasa. Es los carbohidratos que activan la insulina, los que hacen que haya dos procesos para formación de grasa, que se llaman lipogénesis de nuevo y formación de triglicéridos. Eso requiere comer carbohidrato. Así que deja de creer en pendejadas. El hígado es un órgano hermoso que tú decidiste dañarlo, pero también dañar tu cuerpo. La grasa, tu cuerpo interpreta que es hermosa, pero el problema es que tú no la usas porque él te la dio para que tú la uses como energía. Pero tú decidiste no utilizar los procesos de utilizar la grasa, no utilizar la lipólisis, no utilizar la grasa, no hacer glucogenólisis, no hacer nada de esto porque decidiste activar la insulina. Yo que te digo, activa el glucagón, activa la lipasa. Yo no sé barrer, pero el hígado sí. Una de las principales funciones de tu hígado es limpiar a tu cuerpo de toda la mierda que comes, ¿no? Entonces si tú comes la fructosa, él mira a ver qué hace para que la fructosa no sea mala. Si tú te tomas una gaseosa de esas negras, él coge todos los químicos de la gaseosa negra y te los vuelve nada. Si tú coges por lo menos estos enlatados llenos de químicos, él coge todo eso y el azúcar de esto y todo lo mete en la bolsa negra. Hay cositas que él recicla. ¿Sabes qué recicla él? Proteínas, aminoácidos. Eso sí la recicla. Pero la mierda, el resto, lo que hace es simplemente ponerla aquí. Entonces yo lo que digo a la gente es, miren, uno puede tener una casa hermosa. Yo veo por ahí un montón de fisiculturistas y de gente que se preocupa por su cuerpo. ¿Listo? Y sí, son hermosos y se ven bonitos por fuera, pero por dentro están revueltos, mierda, están enfermos. Por eso la mayoría de los fisiculturistas se ponen alrededor de los 52 años, 52, 55, muy pocos llegan a los 60 años. ¿Por qué? Porque el hígado es como el que limpia la casa. Es como yo, como soy la. El hígado es el que coge todas las inmundicias de tu cuerpo y trata, trata, trata de sacarlas. Pero no, tú quieres tomar todos los días vino. Pero no, tú quieres todos los días tomar una cerveza. Pero no, todos los días quieres comer fruta. Pero no, todos los días quieres comerte un enlatado, un atún enlatado. Pero no, ¿sí? Entonces uno tiene la casa linda por fuera, pero entra a la casa y está llena de mierda. Está llena de ratones, de cucarachas, de, 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 o sea, está fea como esta ahorita que yo, Dios mío, llega mi esposa y me va, ¿sí? Entonces esto es lo que hace el hígado. El hígado coge todo lo que tú te comes, que es mierda, lo recicla para que tú lo botes o por la bilis y el intestino y lo cagues, lo vuelva a popó o por la orina. Eso es lo que hace el hígado. Este órgano que tú ven aquí, todo lo hace, le toca terrible porque tú todos los días quieres meterle mierda a tu cuerpo, nada que hacer, bonito por fuera, feo por dentro, tienes hígado, ¿hasta cuándo? Hasta que el hígado se cansa y mira, deja de funcionar y ahí tú te enfermaste. Así que deja de meterle mierda a tu hígado y comienza a meterle carne, pollo, pescado, huevo, grasas hermosas, vegetales, para que esté así lindo, hermoso y le puedas dar besitos. No saben qué es lo que daña el hígado. Uno, solo el 2% de las enfermedades hepáticas son hereditarias, son genéticas. Ahí está el Kliher Nahar, está el Gilbert, la enfermedad de Gilbert, eso que se vuelven amarillitos de vez en cuando, está el Dublin Johnson, esas enfermedades que yo he visto varias, pero esa no es la principal causa por la cual hay millones y millones y millones de personas con daño hepático. La principal causa de daño hepático es los carbohidratos. Hoy lo sabemos, más que el alcohol, todos los carbohidratos y especialmente la fruta, el pan, el arroz, hoy son los principales condicionantes de hígado graso. Cuando yo le digo a las personas que una de cada tres personas del mundo, o sea, alrededor de unas dos mil millones de personas o mil ochenta millones de personas tienen hígado graso, es por esto. El hígado graso no es por comer grasa, es por comer fruta, arrocito, papita, yuquita y obviamente gaseosa, y todas esas cosas que ustedes comen repletas de azúcar. ¿Listo? Y otro tema, la comida procesada. La segunda causa de hígado graso son obviamente toda la comida procesada, todo esto que tiene químicos hace que el hígado se dañe. Igual, todos los medicamentos son una gran causa de hepatitis. Los virus, como el virus de la hepatitis, hay de eso, no voy a hablar. ¿Listo? Pero de este sí también, el alcoholcito. Cualquier alcohol, vino, cerveza, whisky, champaña, lo que sea, es un principal condicionante con, el hígado graso se considera alcohólico, porque todo el alcohol se convierte en grasa, todo el alcohol se convierte en glicéridos, el alcohol no tiene azúcar, tiene alcohol, y el alcohol es más dañino que el azúcar. Quiero que lo sepan una cosa, eso sí es un tóxico igual que el azúcar, ¿no? Entonces, el hígado graso es alcohólico o no alcohólico, y el no alcohólico es por virus y por comer carbohidratos y comida procesada. No es por comer proteína, no es por comer grasa, quiero que lo tengas súper claro y eso se lo digo yo como tu doctor Baiter. Tú verás si me crees o no me crees. Te quiero mucho, dime qué piensas de esto. El doctor Baiter tiene una página hermosa donde te va a guiar en todo el paso a paso para que tú logres tu objetivo de bajar de peso y volver a tener salud. Soy tu doctor Baiter y te espero en drbaiter.com slash DKP para que inices el método ya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!